Hola chicos, ¿Cómo es? Mi nombre es Diego, es aquí. ¿Recuerdas Lego Nichegon? Bueno, Lego Nichegon, antes de Tepanada 3, lo veía Lego Nichegon logro muy bien como los tiranos, o Login Nichabede los tiranos, atacó a Login Nichabede, los tiranos, y entonces grabó el dorano, un dragón, así más fuerte, y atacó los tiranos, y ya se murió los tiranos, pero con el primero, y vaya y regresa el de los tiranos, el segundo, Tepanada 4 Ahora, Login Nichabede o Login Login Nichabede, atacó su padre, y su hijo, Login Nichabede perdió ojos verdes, antes de Tepanada 8, Login Nichabede, y antes se golpeó el más duro, como Login Nichabede, atacó el más duro, como su padre, o su hijo, porque Login Nichabede, atacó muy bien, pero regresó ojos verdes, Login Nichabede, ya arrestó como policía, estaba el de, pues imagínate que contuvo, así como antes se obtuvo, y entonces, Login Nichabede, y antes de Cristales, imagínate que la ventana, dice que Login Nichabede, y viene que con, Oni, y así, el maestro Oni, porque Login, llegó, antes de Tepanada 10, y entonces, la persona que Login, tocó muy bien, y entonces, como oscuridad, y eso, porque, le tocó, le tocó de piernas, y tiene miedo, y Login Nichabede, le salvó la vida, muy bien, y, pues eso, porque Login Nichabede, le tocó de espada, así, y, y eso, Login Nichabede, atacó de serpiente fuego, y a picos de máscara, y, pues lo veía de máscara, que Login Nichabede, y a picos, así, atacó el pergamino, y entonces, Login Nichabede, no, no es, no se murió, y hace el golpeo, así, como más fuerte, y entonces, el más poderoso, poderoso, Login Nichabede, así, y rompió todo el museo, el de Nichabede, y luego, lo atacó muy bien, y entonces, Login Nichabede, lo logró muy bien, como, pues, el personaje, y muy bien, porque, eh, atacó los tiranos, o Login Nichabede, se pierde el fuego, y los llamados, también, y a todo el personaje, lo vi, me gustó muy bien, Login Nichabede, porque, yo, lo, lo vi, el episodio, lo vi, todo el personaje, y muy bien, lo vi, que bueno, lo vi, y luego, en Nichabede, te ponen uno, te ponen dos, te ponen tres, y eso, porque Login, en Nichabede, era niño, grande, más grande, más poderoso, igual, son iguales, bueno, déjame, abajo en comentarios, por favor YouTube, por favor, toma like, suscríbete ahora, y tú quieras YouTube, tú quieras, bueno YouTube, te veo ahorita, bye.